Muy buenas tardes, diputadas y diputados. En el mundo existen 17 países que albergan el 70% de la diversidad de animales, plantas en todo el planeta. Y es un orgullo saber que México sea uno de esos países que se conoce como megadiversos. Nuestro país cuenta con más de 140 sitios designados como humedales de importancia internacional. Abarcan más de 8 millones de hectáreas y que son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, pues funcionan como fuente de alimento y como el hogar de diferentes especies, como anfibios, aves y reptiles. Además, los humedales contribuyen a mitigar los estragos derivados del cambio climático, que fungen como una barrera de contención natural ante los huracanes y las tormentas tropicales. Es alarmante que, según la UNAM, hasta la fecha se han perdido el 62% de los humedales que existían en México. Es decir, más de la mitad de nuestros humedales. Se han devastado por consecuencia de las actividades humanas como es la agricultura, la ganadería y el turismo masivo. La crisis climática que enfrenta nuestra generación es cada vez más evidente y debería de ser una preocupación de todas las personas. Esta problemática va más allá de ideologías partidistas, de cualquier fila o cualquier fobia. A nosotras y a nosotros y a nuestras hijas e hijos nos va a tocar vivir el costo de nuestra irresponsabilidad, independientemente de en qué partido militemos, con quién simpaticemos. El medio ambiente es una de las pocas causas que todos y todas deberíamos estar de acuerdo, porque nos afectan a todos. Es por eso que en la bancada naranja buscamos actuar de manera inmediata, para mitigar los estragos del cambio climático. Es por eso que el día de hoy presentamos esta iniciativa, que busca contribuir la transformación hacia una economía verde. Queremos consolidar empleos verdes, que tengan como propósito principal el preservar nuestros ecosistemas. En concreto, el objetivo de esta iniciativa es que la Semarnat esté facultada para generar programas de empleo enfocados en la restauración y conservación de los humedales. Proponemos, además, que en estos proyectos exista coordinación con las autoridades que correspondan como parte del proceso de reinserción e inclusión social, que participen en los programas de ocupación y empleo destinados a la preservación del suelo, de la flora, de la fauna silvestre y de los recursos forestales. Queremos que las personas que fueron privadas de la libertad sean integradas de manera exitosa en la sociedad y de manera positiva y digna. Es una propuesta integral que busca cuidar el medio ambiente, generar empleos y apostar a la reinserción social efectiva. Apostemos por segundas oportunidades para el planeta, para que la economía y para que las personas podamos confiar en que todos nosotros podamos votar a favor de esta iniciativa. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Diputada. Túrnese a la Comisión de Medio...